El planeta está lleno de sitios maravillosos que muchos esperamos conocer alguna vez. Desgraciadamente, algunas de estas zonas están amenazadas y podrían dejar de existir si no hacemos nada al respecto. A continuación, te presentamos 5 lugares que tienes que visitar antes de que desaparezcan. Las Islas Maldivas Los expertos calculan que a este archipiélago de 1.200 islas le quedan menos de 100 años porque se lo está tragando el agua. El 80% de las tierras está a solo 3.3 metros sobre el nivel del mar. La amenaza es tan seria que el gobierno del país ya pidió ayuda a otra nación cercana en caso de necesitar apoyo para refugiados. Venecia Otro lugar víctima del agua es esta ciudad italiana que se hunde milímetro y medio al año y su nivel del mar sube cada vez más, Destinando a los bellos canales de Venecia a una vida de no más de 70 años. Si esto no se soluciona, la atracción turística ya no serán las góndolas, sino un paseo en submarino. El mar muerto Todo lo contrario a las dos anteriores, llegamos al lago más salado del mundo, y no solo por su mala suerte, sino porque en los últimos años ha perdido más de un tercio de su volumen. Esto debido a que el río que lo alimenta está siendo explotado por Israel y Jordania. Los Alpes La cordillera de los Alpes es uno de los mayores atractivos de Europa, sin embargo, puede que en tres décadas las cumbres de sus montañas terminen totalmente fundidas. Se ha perdido más del 20% del hielo, y de continuar así, en unos cuantos años más, será imposible esquiar en estos bellos paisajes. Parque Nacional de Glaciares Este parque, situado entre Montana y Canadá, contaba con 150 glaciares hace 100 años. En el 2005 se lograron contar solo 27, y se estima que para antes del 2030 no quede ninguno, afectando no solo la estética del lugar, sino a más de 300 especies que sufrirán las consecuencias del cambio climático. Hay situaciones en las que no se puede luchar contra la naturaleza, Pero cuando la vida de un ecosistema es afectado por el calentamiento global o la sobreexplotación, el problema es responsabilidad total del ser humano. Ahora ya tienes un dato que hace un minuto no sabías. Para cada mañana, Isaí Ayala Para cada mañana, Isaí Ayala Hora